Hola amigos de YouTube, aquí su amigo Spark saludándoles en un nuevo video del juego de War at Arms Esta vez les traigo el video sobre el hack de la XP o el hack de nivel como todos lo conocemos Ya saben, necesitan el equipo roteado, el game hacker que les dejé en el video anterior Y este video es muy sencillo, de hecho es muy parecido a la versión del hack de monedas ¿Qué tenemos que hacer? Ya estar dentro de una facción y nos vamos al top de facción ¿Qué es lo que necesitamos? Lógicamente necesitamos esto, la gloria y la pondremos como a continuación haré Le damos continuar Y esta vez nos enfocaremos más en el lado derecho, por así decirle, de la gloria Entonces pondremos el 10200 Mantenemos presionado y nos vamos a útiles ¿Qué saben? Calcadres Y ponemos el 20 Calculamos Modificamos Y borramos los números Y minimizamos Cambio de pestaña para ver el cambio Y como ven Ya cambió Pero sucede lo mismo Nos aparece el positivo o negativo Así que hay que volver a hacerlo Hasta que nos dé en positivo También podemos intentar poniendo el símbolo de negativo Para que quede en positivo Como ven, ya quedó ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Simplemente ganar una batalla Así que nos vamos por cualquiera Uno bajito ¡Muy bien! ¡Gracias! Y como se darán cuenta Mi barra superó todo Después de dar a aceptar ¿Qué pasará? ¡Felicidades! Somos nivel 99 Hemos llegado al máximo Este hack puede que sí cause ban Muchas veces si solo utilizan este hack No pasa nada Si usan este y a la vez usan el de monedas Es muy lógico que sí se los lleven baneados Así que les recomiendo que Si llegan a hacer este hack Sea solo este Y esperen después un cierto tiempo Para volver a hacerlo Terminaré de hacer lo siguiente Que es todo el tutorial para cuando llegamos al 99 Y mandaremos unos pequeños saludos Es fastidioso esta parte Pero bueno Un consejo Ya que hayan llegado al nivel 99 Con este hack Pues obviamente como saben Ya tendrán todas las Cosas militares Tendrán todo lo que viene siendo edificios financieros En sí todo Además de que también tendrán la base submarina Como ven Pues ya la tenemos Y pues esto no es Gran cosa Obviamente espero que les sirva este video Y pues mandemos unos saludos Creo que hace tiempo que no hago esto Y es algo especial Así que Que digan hola a todos Hasta la próxima ¡Bien! ¡Ahora! 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 Y pues como ven Uno que otro si ya sabe que Estoy grabando Así que espero les guste Ya saben Suscríbanse al canal, dejen su like si les gustó Y les ayudó este video Compartan con sus compañeros Que les guste este juego Y hasta luego Gracias